Los amigos estamos aquí con la ardilla Tú eres algo de Lalo Guerrero Carnal, me podrás cantarle de Somos edillenes Queremos, cántate Panfilo Panfilo Cara de perro No son perros gringos Son peregrinos A ver que pedo contigo Que pedo wey Que tranza Esos mis valedores Aquí está su amigo La ardilla pelusa Ah, pelusa, ahora es pelusa Sí, esa es la ardilla pelusa ¿Y qué pedo para este nuevo año, wey? ¿Qué pedo? Estás ardilla porque ganó López Cobrador, wey ¿O qué pedo? No, wey Esa no hay pecs ¿No hay pecs? La neta, lo que sí me dolió Fue que pinche Cruz Azul Mira, ¿por qué crees que traigo mi sudadera azul? Ah, sí, te dolió de la Cruz Azul No manchen, sí Lo chinguen Bueno, te voy a decir Que hasta los alcohólicos anónimos Felicitan al Cruz Azul ¿Por qué? Por sus 22 años sin tocar una copa No mames Ah, está buena, wey Está aguitado, wey ¿Qué más? La chinguen ¿Qué más, wey? Ahí está un ilusionante, aceptado Para que valga tres males La chinguen Chuma, chuma